Bueno, y la gran pregunta después de todos los debates es, ¿quién ganó el debate? Para eso tenemos a nuestros expertos, analistas políticos, está con nosotros Daniel Manzui, que además de analista político es panelista de Toleranza Cero. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Maca. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y Mónica va a presentar a nuestra invitada también. Muy bien, colega. Nos vemos cuando no sea domingo. Está bueno eso también. Pamela Figueroa también, tremenda analista, politóloga. Y comencemos contigo, Pamela. ¿Quién ganó este debate y por qué es interesante? Bueno, muy buenas noches, Mónica Macarena. Un gusto estar con ustedes comentando ahora. Y, bueno, siempre es difícil definir quién ganó o no en el debate, sobre todo en esta elección que es tan competitiva y tan incierta. Pero creo que hay un punto muy sólido que ustedes mencionaron, que fue la respuesta de Gabriel Boric frente al test de droga. Ustedes mismos señalaban que eso probablemente va a quedar en la imagen de los debates presidenciales, pero no es sólo por la respuesta a la pregunta específica que había sido mencionado en otros debates o esta interpelación que había hecho Cass, sino por tratar de responder también como a una suspicacia que se había querido plantear sobre el posible consumo en el caso de una candidatura. Y creo que eso es algo que ha estado muy presente en esta campaña, ¿no es cierto?, que son la desinformación, las noticias falsas que parecen cundir entre redes sociales, incluso en medios de comunicación. Entonces, me parece que ese fue un punto muy importante, porque de alguna manera también marca el estilo sobre el cual se presenta este debate. Me pareció ver a Gabriel Boric bastante sólido, reafirmando posiciones con respecto a su definición, por ejemplo, como un socialdemócrata. Eso se reafirma en las referencias que él hace a los antiguos presidentes de Chile, como Bachelet, Frey Montalva, el mismo Salvador Allende. Y eso, de alguna manera, muestra su consistencia con respecto a la moderación, a buscar el centro para mostrar gobernaría. Cas se mantuvo más seguro en los temas de seguridad, que en el fondo es su punto fuerte, pero me parece que lo clave del debate hoy día fue esta adelantarse de Gabriel Boric con respecto al tema del test de droga. Pamela, y en este buscar el centro de Gabriel Boric, José Antonio Cas estuvo permanentemente diciéndole que cada vez se parece más a él, que ahora se va a poner un chamanto, un traje de carabinero, un casco de militar, de alguna manera diciéndole que ha dejado sus convicciones para acercarse al centro y para parecerse cada vez más a un candidato de derecha, es lo que ha dicho José Antonio Cas. ¿De qué manera lees ese permanente mensaje que estuvo marcando durante todo el debate José Antonio Cas? Sí, yo creo que Cas lo que trata de hacer en su estrategia, sobre todo en los debates, lo ha hecho en otras conversaciones, es ir directamente hacia el candidato, ¿no es cierto?, tratar de interpelar constantemente al candidato o a su adversario, que en este caso es Gabriel Boric, y no necesariamente entrar a ciertos temas de fondo. Eso uno lo ve porque es un recurso que hace referencia constantemente a Boric, a las distintas como imágenes, más que debates, propiamente tal, porque me parece que Gabriel Boric lo que ha ido haciendo es abriendo, ¿no es cierto?, una alianza política donde él ha señalado como punto central el acuerdo y el diálogo, así como también Cas busca ganar el apoyo de los partidos de derecha que están más hacia el centro. Ok, nos vamos a...